Música Ando locamente y embrujo por tu querer Tengo un cambio de vida por tu culpa y corazón Música Yo tengo mi sentido que tu me vas a aborrecer Y eso ni de broma te lo puedo yo creer Música Por ti quiero estar sentido Por ti me dan escalofrillo Ay por ti Yo sería capaz Ay de pedir limón, no de matar y de matar Ay, 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 ay Ay, 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 ay Música Música Y siendo un curandero Y el curandero curaba Ay que curaba Y del mar de amores De Marta Morey Y yo fui a la consulta un día Y con mi corazón grito María María, María María Con la gloria de tu padre que está quitando la vida ¡Ay, corre que te pido! ¡Ay, corre que te pido! ¡Ay, corre que te aguanto! ¡Ay, corre que te aguanto! ¡Ay, corre que te pido! 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 ¡Ay, corre que te p Gracias.